Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Bueno, ya la distancia alcanzamos a ver al gobernador le están dando una explicación técnica, nos indican que van a abrir incluso las puertas del otro lado, abren hacia adentro y nos piden pues acomodarnos de mejor forma los compañeros de los medios de comunicación. Podemos sentir como el aire acondicionado ya aquí provoca algunas tos, algunos estornudos. Unidad también adaptada para los perritos. Bueno, en lo que el gobernador les continúa explicando, vemos acá los respectivos asientos, las agarraderas, se ven un tanto cómodas, como están precisamente los asientos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, en 28. Ya alcanzamos a ver también los puertos USB, donde toman corriente precisamente los diferentes teléfonos celulares, y en las afueras unas ventanas que permiten ver hacia el exterior. Mucha gente es la que quiere entrar, la que quiere ver, revisar cómo quedó precisamente la unidad. Gracias. 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 Gracias.